¡Hola chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados... ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 Había una vez una momia que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía hicieron todos una fiesta de baile zombie. ¡Ah! 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 ¡Me three! ¡Ah! 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 ¡Ah!